Música Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es un placer estar aquí con vosotros en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es una ciudad clave. En Alcalá de Henares nació don Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió aquel libro tan famoso que lo ha leído multitud de gente. Y que comienza así, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, nació el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Esta ciudad tiene una historia preciosa. Aquí también tenéis una universidad famosa en el mundo entero, donde se encuentra la primera Biblia políglota, escrita en varios idiomas. Está escrita en hebreo, en latín, en griego. Y es que en esa universidad, bueno, pues todo el mundo quería aprender. Y hoy, en Alcalá de Henares también, estamos nosotros y vamos a leer también muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Pasajes que nos van a dar a conocer muchísimas cosas, algo que el Señor ha dispuesto para nosotros. De manera que vamos a ser todos privilegiados de escuchar, de profundizar y de adentrarnos en la Palabra de Dios. De manera, mis queridos amigos, que el estar aquí es un privilegio. El estar con vosotros, esto es una bendición. Porque todo el día metido en las oficinas, todo el día escribiendo mails, atendiendo llamadas telefónicas. Y el estar aquí ahora, predicando la Palabra de Dios, es para mí un privilegio. Una sensación que de verdad yo lo agradezco. Porque las personas que estáis aquí, podéis estar en otra parte tranquilamente. Podíais estar en casa, en el sillón, viendo una película, viendo la televisión. Pero habéis dicho, no, yo también quiero aprender más de Jesús. Quiero saber más de mi Salvador. Y eso es lo que vamos a ver. Durante esta semana vamos a tratar un tema central que nos va a llevar al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y he titulado, durante esta semana, he titulado el programa Los Montes de Dios. Y vamos a ir por montes donde, o bien los personajes que tenemos en la Biblia, o bien el Señor, estuvieron en esos montes. Y para subir un monte no es un camino sencillo. Se camina mejor por los valles. Se camina mejor por las llanuras. Pero un monte siempre tiene trabas. Un monte siempre tiene obstáculos. Un monte siempre presentan más dificultades. Pero, ¿qué ocurre cuando uno llega a la cima? Ha llegado la victoria. El poner allí la bandera y decir, lo he conseguido. En esos montes nos vamos a encontrar con pruebas. Pero al final vamos a salir triunfadores. Porque Dios es un triunfador. Y Dios nos va a dar a nosotros las claves, las herramientas, para que podamos, junto con Él, salir vencedores. Y vamos a tratar, en este primer día, vamos a tratar un monte muy interesante. Es el Monte Moria. ¿Y qué pasó en ese monte? Bien, pues vamos a tratarlo poco a poco. Primeramente, todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos de angustia a lo largo de nuestra vida. Momentos angustiosos. Y sobre todo, no es porque nos haya ocurrido a nosotros, sino porque les ha ocurrido a nuestros hijos. Cuando una cosa nos ocurre a nosotros, bueno, pues la sabemos sobrellevar. Le ocurre a nuestra esposa, la sabemos sobrellevar. Pero cuando le ocurre a un hijo, amigo, ahí está. Yo recuerdo a Alfonso, mi hijo, cuando era pequeñito, estábamos en la playa nadando allí, jugando. Y de momento desaparece el niño. No está el niño. Alfonso se perdió en medio de la playa, infestada de gente, todo allí. Y Rosy y yo, ¿dónde está el pequeño? Y empezamos a buscarlo. Fueron diez minutos angustiosos. ¿Angustiosos? ¿Dónde está el pequeño? Tenía dos añitos, tres añitos, no más. ¿Dónde está el pequeño? Y aquellos minutos se hicieron largos, largos, hasta que por fin, preguntando a todo el mundo por allí, un niño pequeñito, el niño, ¿qué había hecho? Pues había ido a pasear. Y había cogido playa adelante, pum, pum, y sabía. ¿Y por qué? ¿Qué le iba a ocurrir? Y claro, los padres angustiosos. Hubo también un niño de doce años que se perdió en el templo. Y habían unos padres, José y María, que perdieron también al niño, pero a ellos se les perdió más tiempo que a mí. Ellos anduvieron buscándolo por días. ¿Dónde está el pequeño Susín? Y Susín, ¿dónde está Jesúsín buscándolo por allí? Y Jesúsín estaba en el templo. Y allí estaba aprendiendo de los sacerdotes y también aportando y enseñándoles a ellos. Pero esos padres lo pasaron también mal. Todos nosotros, los que estamos aquí presentes, que tenemos hijos, también lo habremos pasado mal. O por la pérdida de un niño, o porque el niño hay que llevarlo al hospital, o porque tiene que ser operado el pequeño. ¿Qué mal lo pasamos? Pues bien, hubo un personaje muy interesante que quiero estudiar con vosotros. En Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, dice la palabra de Dios. Si me queréis seguir, vamos a disfrutar con ello. Génesis 22, versículos 1 y 2, dice así. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Mira, hasta ahí todo va perfecto, porque Abraham había hablado con Dios. Y Dios pasaba con él tiempo enseñándole cosas, porque Abraham pasó por muchas dificultades también. Abraham fue llamado del pueblo de Ur a que saliera de allí, de su pueblo, y con toda su familia se trasladara a un lugar donde ni él sabía. Y él, un hombre de fe, dijo, señor, yo sigo todo lo que tú me digas. Pues sí, coge a tu familia y vete a una tierra que yo te voy a indicar, a Canaán. Cogió a toda su familia, marchó para Canaán sin saber a dónde iba. Eso es fe. Abraham pasó por momentos también de agobio. Abraham pasó por momentos donde su fe tambaleó, pero salió airoso. Y varias veces ocurrió. Pero ya llegó el momento de la prueba y le dijo a Abraham, le dijo Dios a Abraham, Abraham, tráeme a tu hijo. A quien amas, a Isaac. Isaac tendría 17, 18 años. Y entonces Abraham, después de todo lo que había ocurrido, le dijo, aquí estoy, señor, heme aquí, dime qué quieres que haga. Tráeme a tu hijo, a quien amas. Sí, aquí está. Pero no olvidéis, fue para poner a prueba a Abraham, como lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. De manera que Abraham hizo como él le dijo. Y ahora viene lo difícil. En el versículo 2 que hemos leído, Toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A ver, a ver, a ver, señor, yo esto no lo comprendo. ¿Cómo me dices que ofrezca a mi hijo? Pero si tú nos has dicho que no ofrezcamos a ninguna persona, si tú has dicho que los sacrificios que tú quieres sean de corderos, sean de animales limpios, ¿cómo me dices tú que ofrezca a mi hijo? Señor, dime, ¿es verdad que quieres que yo ofrezca a mi hijo Isaac? Silencio. Ya no le contestó Dios a Abraham. Y Abraham se quedó compungido. Dijo, no puede ser, no puede ser. Y Abraham volvió a los lugares donde hubo hablado con Dios y le volvió a repetir, Señor, ¿es verdad lo que tú me estás diciendo? Silencio. Y yo os pregunto, cuando vosotros habéis hablado con Dios, cuando vosotros habéis orado a Dios, ha habido silencios y parece que no contesta a Dios. Pero, Señor, si te estoy pidiendo que esto sea una realidad, es necesario que tú contestes. Silencio. ¿Os ha pasado? Dios también educa en el silencio. Y nosotros debemos de ser conscientes de que Dios muchas veces no habla. Silencio. ¿Recordáis aquella vez cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní a punto de ser ya ofrecido y elevó una oración a Dios diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y Dios qué le respondió? Silencio. Y Jesús volvió a repetir, Padre, Padre, siempre me has contestado. ¿Por qué no contestas ahora? Padre, yo no quiero pasar por aquí. Si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Silencio. Así muchas veces actúa nuestro Señor. Silencio. ¿Qué debemos hacer nosotros ante ese silencio? Señor, ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Y nosotros lo sabemos. Porque de la misma manera que Dios puso a prueba a Abraham, también a vosotros y a mí, nos va a poner a prueba. y nos va a poner a prueba en las cosas que menos nos esperamos. ¿Por qué? Porque necesita probar nuestros caracteres. Necesita que nosotros seamos cada vez mejor. De manera que, Señor, aquí me tienes, no me hablas, no me dices, no respondes, pero yo voy a seguir pidiéndote, aunque no escuche lo que tú me quieres decir, porque Dios educa en el silencio. De manera que Abraham dijo, pues aquí me tienes, aquí me tienes, seremos probados, todos, pero no os preocupéis porque siempre estará allí el Señor. ¿Para qué? Para darnos lo que verdaderamente necesitamos. Y si necesitamos paz, tendremos paz. Si necesitamos estar más en comunión con el Señor, así lo haremos. Pero el silencio de Dios va a ser una constante también en nuestras vidas. De manera que Él dijo, se acabó. Está bien, Señor, está bien, yo voy a hacer lo que tú me has ordenado. Y entonces dice la palabra de Dios siguiendo el texto en el capítulo 22 de Génesis, versículo 3 en adelante dice así, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo quiero ponerme en los zapatos de Abraham. Abraham dijo voy a obedecer al Señor. Isaac llamó a su hijo sí papá dime Isaac prepara todo porque vamos a hacer un sacrificio. Abraham e Isaac esto lo hacían con frecuencia porque Abraham era un hombre de oración Isaac también obediente siempre obediente y le dijo prepáralo todo y él entonces preparó todo preparó el asno lo enalbardó cogió también la leña cogió el cuchillo y papá y el cordero Dios proveerá. Ah bueno entonces dijo pues muy bien dos siervos con él y anduvieron ven hacia el monte Moria ve al monte Moria a ese lugar que yo te voy a señalar yo me imagino a Abraham ese primer día andando con su hijo Isaac y también con aquellos dos siervos y aquel asno ese día tenía que ser largo porque Abraham sí que sabía a lo que iba a ofrecer y a sacrificar ¿a quién? a su hijo y su hijo no sabía pero anduvo ellos por aquel camino y Abraham pensando señor señor este hijo mío y su hijo lo miraría y le diría papá ¿qué te pasa? estás triste no te preocupes hijo mío no te preocupes no te veo gozoso no te veo contento ¿qué te pasa papá? no te preocupes hijo mío y anduvieron durante ese día esperando a Abraham que Dios se le apareciera y le dijera Abraham muy bien está todo correcto lo has hecho bien aquí tienes un cordero pero no fue así pasó un día pasó el segundo día otro largo día de humillación y oración señor por favor mi hijo que poco le queda y yo tengo que matar a mi hijo tengo que sacrificar a mi hijo Satanás seguramente susurraría en sus oídos Abraham no hagas locuras ¿qué vas a hacer? vuélvete a casa tampoco lo has consultado con tu esposa Sara ¿qué estás haciendo? vete para casa cuando vuelvas sin tu hijo ¿qué va a ocurrir? ¿qué te va a decir Sara? ¿para qué después de todo lo que habéis hecho para que ese niño tuviera un nacimiento porque era estéril tu esposa ya tienes al hijo al heredero ¿qué vas a hacer? susurrando eso también nos pasará a nosotros susurrando en el oído diciendo ¿pero para qué vas a ir a la iglesia? ¿para qué vas a ir a reunirte allí con los hermanos? pero no entiendes cómo está todo disfruta de la vida disfruta vas a estar allí ahora el susurro el susurro constantemente tercer día ya se acercaban al sitio y entonces Abraham vio aquel monte el monte Moria y él lo reconoció reconoció ese monte Moria porque el Señor tenía allí encima había preparado unas nubes y encima de ese monte Moria había una nube y Abraham dijo ese es el monte aquí vamos hijo mío este es el monte y entonces prepararon todo prepararon todo de tal manera que se tuvo que enfrentar a la muerte Abraham diciendo este hijo mío va a morir yo no sé cuántos de vosotros en vuestra vida os habéis enfrentado a la muerte pero yo sí yo tengo que deciros que antes de ser pastor he servido serví en el ejército y era piloto piloto de helicópteros y entonces bueno pues allí en el las fuerzas las fuerzas aeromóviles del ejército las FAMED allí hacíamos maniobras y había una maniobra que la llamábamos maniobra NOE 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 que son las siglas de no observación enemiga NOE y de qué trataba esta maniobra esta maniobra trataba de que tú salías con el helicóptero ibas al sitio de maniobras donde tenías que realizar esta maniobra y tenías que ir entre valles a medio palmo del suelo medio metro del suelo y tapándote para que si hubiera algún enemigo con misiles no te detectara mediante el radar y entonces mandara un misil por eso los helicópteros tienen mucha maniobrabilidad y vamos siempre pues trazando muy cerca del suelo para que no nos observe el enemigo no observación enemiga pero tiene un problema el problema es que al volar tan bajo hay cables que cruzan hay niebla que se te pone inmediatamente y esto fue lo que nos ocurrió el capitán iba llevando el helicóptero yo estaba al lado con los planos ahora viene a la derecha mi capitán hay una vaguada muy bien sigue tenemos unos 200 metros de valle e inmediatamente hay una depresión y hay que virar hacia la izquierda y él iba llevándolo todo muy bien ¿qué ocurrió? que al virar nos encontramos con lo que se llama una niebla de advección y es una niebla que se forma en una ladera y en la otra no y al meterse dentro de la niebla ahí no se veía nada nos quedamos sin visualizar absolutamente nada y yo entonces cogí el yo llevaba más horas que el capitán le dije mío el capitán se quedó blanco porque quedó allí el mecánico que iba aquí está el comandante el copiloto y en medio va el mecánico viendo todos los todos los instrumentos de mecánica los instrumentos de vuelo los llevamos nosotros y en medio los instrumentos de mecánica cuando el sargento mecánico vio que allí no se veía nada delante lanzó un grito y empezó a gritar pero diciendo aquí se acabó mi vida el capitán sudando aquel gritando y yo ya en esos momentos estaba recibiendo estudios bíblicos y tenía pues comunión con el señor oraba estudiaba la palabra y en esos momentos estaba confiando mucho en él y cuando yo cogí los instrumentos le dije señor aquí se acabó todo porque no sabes lo que hay y entonces yo me giré y le dije al sargento tranquilo que Dios nos salvará aquel se quedó así mirando pero estos fueron segundos se quedó mirando y a mí me dio me vio muy tranquilo con mucha paz y entonces lo que hice fue tirar del colectivo para subir para arriba y decir si en el ascenso no hay ningún ningún monte ni ningún cable ni nada salimos y no y ahí esperamos pasaron ocho segundos nueve segundos el capitán estaba diciendo ya 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 diez a los doce segundos salimos y ya se vio todo el horizonte yo vi como se relajaron todos y aquello fue yo le dije gracias señor pero estuve muy cerca de la muerte pero sabed una cosa cuando uno tiene esa comunión con el señor hasta en esos momentos le dice señor sálvanos señor en tus manos estamos ¿por qué? porque cada uno de vosotros tiene una misión que cumplir en esta tierra igual que yo tiene una misión que cumplir y esa misión la vais a cumplir y si no está marcado ni programado por el señor que sea vuestro final Dios os va a salvar sin ningún problema ahora cuando llega el momento es decir señor en tus manos estoy en tus manos estoy tú haz conmigo lo que quieras ¿por qué? porque yo soy su instrumento yo soy con lo que él trabaja y si él tiene para mí programado una misión la voy a cumplir y la voy a hacer y quien se meta por medio el señor dirá no, no le toca todavía José pasó por muchas calamidades Daniel pasó por más calamidades todavía Mardoqueo Esther ¿cuántos héroes tenemos? ¿y qué ocurrió? tenía un plan para ellos y dijo ahora no toca ¿cuándo toca? cuando el señor quiera luego entonces no hay que temer de manera que Abraham vio aquel monte y dijo hijo mío aquí estamos y él se enfrentó también con la muerte no suya porque podría haberla haberla superado bien pero con la muerte de su hijo que él tenía que matarlo tremendo y que ocurrió dice el versículo dice el versículo 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros este versículo tiene mucho que comentar porque Abraham Abraham le dijo a los siervos atención quedaos aquí que iremos Isaac adoraremos y el adorar que significa conlleva la muerte porque el adorar es que alguien tiene que morir o un cordero o una vaca o un buey alguien tiene que morir y el símbolo que es que Jesús también tenía que morir para que nosotros fuéramos salvos iremos adoraremos alguien tiene que morir y quien tenía que morir el hijo Isaac pero lo interesante de este versículo es que Abraham dice una palabrita ahí muy interesante volveremos vamos a ver iremos aquel es el monte adoraremos y volveremos claro la pregunta que cualquiera de nosotros al leerlo se hace es ¿cómo volveremos? si muere ¿cómo volveremos? ¿o sabía Abraham que ahí Dios en el último momento le iba a entregar una oveja un cordero eso lo sabía entonces como dice volveremos ¿en qué estaba pensando Abraham? Abraham se entregó al Señor y le dijo señor yo sé lo que tú quieres hacer ¿y qué es lo que quería hacer? fijaos la fe que tenía Abraham con él iremos adoraremos y volveremos la misma palabra de Dios nos responde esta pregunta en Hebreos capítulo 11 en Hebreos capítulo 11 Pablo lo que hace Pablo es explicar qué fue lo que ocurrió y dice así Hebreos capítulo 11 versículo 17 18 y 19 fijaos que interesante por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito y habiéndose le dicho en Isaac te será llamada descendencia considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir que estaba pensando Abraham que lo iba a resucitar eso es lo que pensaba Abraham decía iremos adoraremos yo voy a matar a mi hijo porque él me lo ha dicho y yo confío en él ahora también sé que tiene poder Dios no solamente para entregarme un hijo siendo yo ya viejo y mi esposa estéril sino que también tiene poder para que una vez muerto resucite eso es fantástico esa es la fe de Abraham y esa es la fe que nosotros debemos tener esa es la fe que lo llevó a decir está bien señor te obedezco voy a donde tú me digas y el niño morirá pero el niño resucitará y volveremos eso es lo que nos mantiene mis hermanos eso es lo que nos mantiene vivos eso es lo que nos mantiene siendo vencedores ¿por qué? porque estaremos en esta tierra Dios nos ha dado una misión Dios nos ha dado un objetivo Dios nos ha dicho quiero que trabajéis por esta causa muy bien y si muero pues me da igual porque yo resucitaré y eso es una maravilla y eso es una maravilla ¿por qué? porque nosotros creemos en la resurrección y si nos pasa cualquier cosa pues no te preocupes el Señor volverá a resucitarnos de manera mis hermanos que cuando Abraham que ya lo tenía claro fue con su hijo ya lo tenía todo resuelto fue para allá y le dijo a su pequeño coge coge la leña y cárgala y el niño cogió la leña y la cargó yo pregunto cuando Dios le dijo a Abraham toma a tu hijo el único a quien amas hubo otro padre que también tuvo un hijo unigénito el padre y el hijo hubo un hijo a quien el padre amaba de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito y amaba y amaba el padre a su hijo Abraham amaba a su hijo Abraham tenía al único hijo Abraham le hizo cargar la leña a su hijo también su hijo cargó con la cruz y el padre sufría y decía hijo mío tienes que morir luego entonces Abraham cuando llevó a su hijo también le dio el instrumento de la muerte y le dijo aquí está el cuchillo y entonces el hijo preguntó papá y donde está la oveja donde está el cordero donde está el animal tranquilo y le tuvo que decir hijo mío tú eres la víctima pero papá que me dices he recibido orden de Dios para que esto se haga así yo lo he oído he oído que iremos adoraremos pero entonces la víctima soy yo hijo mío y volveremos sí sí el hijo salió corriendo salió corriendo Isaac no dijo yo obedezco a mi padre aquí estoy papá pues ahora vas a morir hijo mío aquí estoy papá y ese hijo obediente fue también otro símbolo de la obediencia de Jesús cuando le dijo al padre aquí estoy y si hay que morir yo muero y efectivamente allí entonces el padre Abraham levantó ese cuchillo y fue a sacrificar a su hijo Isaac y en ese momento el ángel paró la mano y le dijo no 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 ahora he comprendido que tú eres un hombre de fe pero señor aún así no temas yo sé que va a resucitar pues no quiero no quiero que pases por esto de manera que tuvo allí el cordero cogió el cordero y entonces sacrificó al cordero pero mis queridos amigos hermanos todos aquellos que estéis ahora viéndome a través de la televisión reflexionar en vuestros hogares mirad todo lo que ocurrió porque lo que ocurrió allí hace 3.500 años cuando Isaac se propuso sacrificar a su hijo no era más que un símbolo de lo que después ocurriría 1.500 años después en ese monte Moria porque ¿dónde estaba ese monte? ¿dónde se encontraba ese monte? la Biblia también lo dice en primera segunda de crónicas capítulo 3 versículo 1 nos dice dónde está Moria fijaos como la palabra de Dios esta luz que tenemos en nuestras manos nos va a explicar absolutamente todo capítulo 3 segunda de crónicas versículo 1 dice comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moria luego allí mismo en el mismo lugar donde Jesús 1.500 años después iba a ser sacrificado allí ocurrió lo que Abraham hizo con su hijo ocurrió lo mismo 1.500 años después pero con una notable diferencia lo que Dios no permitió que Abraham hiciera con su hijo Isaac lo hizo él con su propio hijo eso eso es amor eso es tener un Dios maravilloso eso es tener un Padre maravilloso que yo no puedo comprender cómo puede amarnos tanto a gente como nosotros tan pecadora que trasgrede tanto ¿cómo es posible que Dios nos diga no os preocupéis ya pago yo con la vida de mi hijo porque él se ha ofrecido y eso es una maravilla tener un Dios que nos ama tanto un Dios que abre sus brazos y dice mirad aunque seáis tan pecadores tan pecadores no os preocupéis os amo os amo y yo pago por vosotros y el Señor Jesús pagó con su vida hay que ver a Jesús hay que estar con Jesús en esa segunda venida cuando él está aquí lo podremos abrazar lo podremos besar podremos hablar con él porque es que él se entregó por nosotros y eso es una maravilla mirad cuando esto ocurrió en aquel monte Moria con Abraham y con Isaac nadie se enteró de aquello solamente dos personas Abraham e Isaac porque los dos siervos quedaron fuera pero todos los ángeles del cielo y todos los mundos habitados estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo en aquel monte aquel monte si nosotros lo escalamos si nosotros vamos porque hemos estado ascendiendo hasta ese monte Moria donde estaba Abraham e Isaac y hemos estado allí contemplando lo que él ha hecho ese monte es la solución para todos nuestros problemas es el perdón para todos nuestros pecados es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros porque todos hemos hecho cosas malas feas terribles y como consecuencia merecemos la muerte pero el Señor dice es mi hijo yo pago y cuánto vas a pagar mi propia vida porque Satanás exige la muerte del pecador y nosotros somos pecadores pero el Señor tiene en ese plan de salvación la solución tiene a Jesús y Jesús ha dado su vida por nosotros solamente hay una cosa que nosotros tenemos que hacer creer en eso si yo creo que Jesús murió por mí yo tengo la salvación quien tiene al hijo tiene la vida quien no tiene al hijo no tiene la vida luego si nosotros queremos tener la vida hemos de tener al hijo y la única manera es creer en ese sacrificio ese sacrificio tan maravilloso tan fenomenal que es para nosotros la mejor noticia que podamos tener cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra él discutió con algunos fariseos que estaban allí y estaban discutiendo sobre quién era el padre de quién sobre qué es lo que si tenían o no tenían padre en Juan capítulo 8 estaba allí discutiendo Jesús con aquellos fariseos y en el capítulo 8 de Jesús de Jesús de Juan capítulo 8 versículo 56 Jesús les dijo a ellos Abraham vuestro padre se regocijó de que había de ver mi día lo vio y se regocijó y aquellos quedaron sorprendidos pero cómo cómo Abraham cómo Abraham vio mi día claro que lo vio porque él en sus propias carnes vio como su hijo iba a morir vio como Dios le decía tu único al que amas ve y sacrifícalo y él estaba compungido no habían palabras que pudiera comprender aquel sacrificio que iba a ocurrir pero él con la fe que tuvo en el Señor lo comprendió y claro que se regocijó cuando Dios le dijo no sacrifiques a tu hijo vete con él y disfruta vio mi día y se regocijó y sabéis a partir de ahí hubo algo que quiero hoy dejaros para concluir en Isaías capítulo 41 versículo 8 Isaías 41 versículo 8 dice lo siguiente pero tú Israel siervo mío tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo mi amigo yo no sé cuántos amigos tendréis pero los amigos amigos se cuentan con una mano y sobran dedos sobran dedos y a nuestro amigo que tenemos aquí en esta tierra que le contamos no le decimos todo lo que ocurre en nuestro corazón porque es nuestro amigo y yo le cuento y le digo pero tengo uno dos a lo sumo pero yo le cuento a ese uno le cuento lo que me pasa lo que no me pasa y se lo cuento y se lo digo ¿por qué? porque es mi amigo Dios llamó amigo Abraham Abraham mi amigo os gustaría que también os llamara Jesús tú eres mi amiga cuéntame lo que te pasa pero a ningún hombre ni a ninguna mujer hemos de contar nuestras intimidades solo a Dios mi amigo solo a Dios mi amigo por eso el Señor acaba diciendo en Juan capítulo 15 versículo 14 Juan 15 14 en Juan capítulo 15 versículo 14 nos dice vosotros sois mis amigos vosotros sois mis amigos yo lo único que quiero es que me contéis a mí las cosas que subáis conmigo al monte Moria que ascendáis conmigo que escaléis ese monte que allí estoy yo he muerto por vosotros y os lo voy a dar todo todo y quiero que seáis mis amigos mis queridos hermanos amigos que estáis que habéis venido en esta primera noche nos quedan más montes donde vamos a escalar esos montes de manera que hoy os he querido dar a conocer esta escalada a este monte Moria donde todos juntos hemos podido ver que Jesús murió por nosotros que Jesús ha dado su vida por nosotros y que Jesús también es nuestro amigo cuántos de vosotros en esta noche también queréis dar vuestro corazón y queréis aceptar a Jesús como amigo puedo ver vuestras manos que el Señor os bendiga que el Señor os guarde que esta noche descansemos y que mañana hagamos planes para venir a escalar el siguiente monte que tenemos preparado para vosotros y para vosotras y que el Señor os guarde que el Señor esté con vosotros y que mañana nos podamos reunir aquí de nuevo amén